¿Qué es la ciudad de Iguazú? Y estamos ante la segunda ciudad de Paraguay, enfrente de la segunda ciudad de Paraguay. Entonces tenemos mucha competencia por ese lado, ¿no es cierto? Y sumado a la asimetría, ¿no es cierto? Si nosotros tuvimos una economía más fuerte y mejor definida, podríamos estar comerciando y beneficiándonos de esa posición, pero hoy por hoy estamos perdiendo por goleada, digamos, aprovechando este tema futbolístico del mundial, ante esas dos ciudades. Esa es nuestra preocupación, nuestra preocupación constante es esa, las asimetrías que hacen que nosotros siempre estemos detrás de ellos, ¿no? Estamos pidiendo a la Nación, estamos reclamando, ya hicimos una nota a Macri y a Frigerio, que por lo pronto, la única herramienta en este momento que nosotros tenemos hoy es la reglamentación del artículo 10 de la ley de pymes, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos va a traer mejores beneficios, nos va a atenuar un poco la asimetría, ¿no? Y después, bueno, se dio solo, digamos, la crisis del dólar, el dólar subió, para el gobierno es un dólar competitivo, beneficia a varios sectores, sobre todo la parte exportadora, y a nosotros nos puede llegar a traer un alivio también, ¿no es cierto?, a los comercios de frontera. Hoy por hoy, el dólar sigue siendo bajo a lo que se espera acá en el comercio de Iguazú, es bajo porque todavía las asimetrías están castigando, aún con el dólar al precio que está hoy. Bueno, muy bien, y otro de los temas que se ha tocado, y se toca siempre, es el tema de los planes, si bien ya hemos hablado varias veces de las cuotas, en 12 cuotas, pero los planes del gobierno que por ahí no llegan, porque falta una firma, ¿cómo se trabaja con esto, Lucio? Mirá, nosotros estamos ahora promocionando a través de la CAME y de la SEM, están en vigencia los planes ahora 3, 6, 12 y 18. Digamos, los comerciantes tienen que acercarse a la Cámara de Comercio y adherirse a esos planes, nosotros a través de la Cámara de Comercio le damos una planilla a la SEM para que ellos incluyan a esos comercios que quieren adherirse a ese tipo de planes con tarjeta de crédito. Bueno, entonces sería más ya una voluntad de cada comerciante de que pueda disponer de esto. Exactamente, y son con tasas subsidiadas, digamos, no es que sea tasa cero. Hay una tasa que es subsidiada, pues ya se terminó el tema del interés cero, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar y se les va a explicar a los comerciantes cómo hacer para implementar esos planes. Bueno, se están trabajando, se está trabajando entonces con respecto a las asimetrías y todo lo difícil que está en este momento mover el comercio. Sí, sí, por supuesto se está trabajando, pero lo que pasa es que las medidas muchas veces nos alcanzan, ¿no es cierto? Nosotros estamos solicitando entrevistas a nivel nacional para que a través también de las cámaras que nos representan a nosotros, que es la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Mediana Empresa. Cámara Argentina de Comercio